Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos, amigas. Te habla el director y productor general del Grupo Fedeon, General Producciones, amigos, desde la región de Huano. En esta oportunidad, amigos, quiero que se haga vial esto, amigos, en todas las plataformas, en todas las redes sociales, amigos. Lo que pido es, amigos, al señor presidente del Congreso, del Congreso, señor William, al señor presidente del Consejo de Ministros. Escucha el glamour del pueblo, todavía no esperan más muertes. Ya ha habido tres pérdidas humanas en estas movilizaciones y se tienen paros indefinidos, autoconvocados. Acá nadie se está encabezando, simplemente toda la población se está autoconvocando. Por favor, señores, señor presidente del Consejo de Ministros, señor presidente del Congreso, escucha el clamor del pueblo, renuncia, cierre el Congreso, señora presidenta encargada, señora, que usted no le acepte a la población. Ya basta de muertos que ha habido. Ya hemos perdido tres vidas de nuestros hermanos apurrineños, de nuestros hermanos andahuaylinos. Ya basta, por favor, ya basta, se viene par indefinido. Y yo no quiero nuevamente que en mi región de Huánuco que haya muertos como años pasados, que no haya enfrentamientos, que haya enfrentamientos, se viene par indefinido. Eso es lo que yo no quiero. Quiero evitar que haya muertos de mis hermanos huánuqueños. Por eso, desde aquí, al Congreso, al presidente del Congreso, al presidente del Consejo de Ministros, le pido inmediatamente escuchar la población. La población quiere cierre de Congreso y nuevas elecciones, nueva Constitución del Perú. Escuchen, por favor. No hay que, basta, hay que evitar las muertes, hay que evitar enfrentamientos con nuestros hermanos policías y civiles. Entonces, se viene par indefinido, autoconvocado a nivel nacional. Por eso, hermanos, hermanos, este video hay que hacer viral. Hay que hacer viral, ¿no? Por todas nuestras redes sociales. Compartan, compartan. Te habla un luchador social de la región de Huánuco, productor y director general del Grupo Gedeón Diones Producciones. Por eso, amigos, lo que les pido es, simplemente hay que hacer y escuchar nuestra protesta por redes sociales, por todas nuestras redes sociales. Hay que pedir cierre del Congreso, hay que pedir nuevas elecciones, que se vayan todos. Porque este Congreso no nos representa. Simplemente buscan sus lucros personales, sus asuntos personales. Más no servicio al pueblo, hermanos. A nuestro presidente que nos está haciendo servicio, que es del pueblo, como tú, como yo, que es un campesino. No la deja gobernar desde un comienzo. Por eso, la han puesto trabas, hermano. La han puesto trabas, amigos, la han puesto trabas desde un comienzo. Por eso, amigos, hermanos, les pido, este video que salga viral, ¿no? Compartan por todas sus redes sociales. Para que salga viral, amigos, amigos. Nuevamente les habla un luchador social de la región de Huánuco, más conocido en toda la región, como Gedeón Ponce. Por eso, compartan, compartan esta publicación, amigos, en todas las plataformas. Que se escucha y hagan ustedes también lo mismo, amigos, en todas nuestras redes sociales. Hay que hacer, escuchar nuestra protesta, amigos, por todas nuestras redes sociales. No hay que esperar tu vida en el enfrentamiento entre los civiles, entre nuestros hermanos policías, amigos. Hay que hacer viral. Hay que pedir cierre de Congreso, nueva elección en todas nuestras redes sociales, amigos. No hay que esperar tu vida en la muerte. Ya hemos perdido tres vidas, amigos, en Andahuaylas. Tres hermanos han muerto, amigos, por la lucha, por recuperar a su pueblo, por querer recuperar a la Constitución, amigos. Por eso, amigos, amigas, por favor, les pido, hay que manifestarnos. Hay que pedir cierre de Congreso en todas nuestras redes sociales. Hay que pedir en todas nuestras redes sociales cierre de Congreso y nuevas elecciones, amigos, que se vayan todos. Porque esto no nos sirve, el Congreso, este Congreso no nos sirve. No está a servicio a la población, amigos. Por eso, amigos, ustedes también, en todos, les pido a todos, que tienen Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en todas las plataformas, amigos, manifiestan. Piden cierre del Congreso, piden nuevas elecciones, amigos. Eso es lo que está pidiendo la población. Eso hay que pedir al presidente del Consejo de Ministros. Hay que pedir al presidente del Congreso, amigos. Cierre del Congreso y nuevas elecciones. Hay que manifestarlo. Les pido, por favor, a todos, en todas sus redes sociales, piden. No hay que tu vida esperar, amigos, que haya enfrentamiento de nuestros hermanos agricultores, nuestros hermanos de población civil con las policías, amigos. Que no haya más muerte ya. Yo quiero evitar en mi región. Por eso, les pido a todos, los que tienen Facebook, Instagram, en todas las plataformas, hay que hacer viral, amigos. Hay que pedir cierre del Congreso. Hay que pedir nuevas elecciones, amigos. Hay que hacer, no hay que tu vida esperar que haya enfrentamientos, amigos, porque mañana están autoconvocados a nivel nacional, desde el mañana, e indefinidamente paro nacional, amigos. Indefinidamente autoconvocados, amigos, por todos los dirigentes. Y no hay que esperar tu vida que haya muertos, amigos. Hay que evitar, hay que utilizar nuestras redes sociales. Por eso, amigos, hay que pedir, en todas nuestras redes sociales, hay que manifestarnos todo lo que utiliza. Cierre del Congreso, nuevas elecciones. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No soy el que no le vamos a ver a este video. Desde Huánico, para el mundo, soy director y productor general del Grupo Gedeón, Yona Producciones.